Luego del operativo contra motos que emprendió el gobierno del estado, Motociclistas Unidos de Oaxaca anunciaron movilizaciones para el próximo miércoles 17 de enero en la capital oaxaqueña, esto en rechazo al cobro de la verificación hacia los motociclistas. Bueno nosotros decimos que no es un operativo, es una cacería contra los motociclistas, el pretexto fue las placas y el casco, que es algo con lo que estamos completamente de acuerdo y lo hemos estado difundiendo y lo hemos estado diciendo a todos los medios, estamos de acuerdo con el uso del casco porque insisto, aparte es nuestra seguridad, es un elemento que nos protege y las placas pues claro tenemos que estar en regla porque traemos un vehículo, sin embargo en lo que si estamos en contra, porque no hay un argumento legal ni técnico ambiental que lo sustente es en la verificación, como argumento nosotros o bueno como base nosotros tenemos la experiencia que pasó en la Ciudad de México y en el área conurbada que es la megalópolis o en la zona del Valle de México, no pasó la verificación, ¿por qué? porque en primera no tienen ni siquiera el equipo para hacer la verificación, no hay un equipo genérico que pueda medir los gases contaminantes en cada motocicleta, todas las motocicletas tienen un sistema de escape diferente, entonces no lo hay, es demasiado costoso hacerlo, la segunda, Oaxaca por ende no lo tiene, si no tienen ahorita el mecanismo para los carros, pues menos para las motocicletas. Marco Antonio Martínez Cruz, representante de los motoclubs en el estado, explicó que su molestia derivó luego de que el gobierno de Alejandro Murat decidiera realizar una cacería de motos para el cobro de la verificación hacia este sector, esto sin tener un sustento jurídico y ambiental que respalde en dicha verificación. Hoy nosotros estamos pidiendo que quiten la verificación en Oaxaca, exigimos que la quiten y que mejor se dediquen a verificar realmente a los autobuses del servicio urbano, a los autobuses del servicio suburbano, que son los que aparte de que usan diésel, eviten partículas cancerígenas y eso sí está comprobado. Ante esta situación Martínez Cruz advirtió que el próximo miércoles 17 de enero realizarán una rodada de la fuente de las ocho regiones al Zócalo Capitalino para dar a conocer un documento que entregarán al gobierno del estado. Dicho documento evidenciará que no existe un equipo genérico que pueda medir los gases contaminantes de este vehículo. Posteriormente, el domingo 21 de enero realizarán otra concentración sobre Avenida Universidad para salir a diferentes cruceros con pancartas y mantas, esto para evidenciar lo que han considerado una ocurrencia del gobierno oaxaqueño. Esta vez vamos a iniciar unas movilizaciones a partir del miércoles entregando un documento en gubernatura donde exigimos al gobierno del estado que haga una mesa de trabajo con expertos en movilidad urbana porque aparte la motocicleta es un medio o es el mejor medio de movilidad urbana. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.